El ET es un encuentro de teatro escolar. Es un lugar, un momento, un evento para encontrarse, no para competir. Es un espacio de muestra de trabajos artísticos relacionados con el teatro, danza, circo, etc. Es absolutamente inclusivo. Tenemos escuelas diferenciales, técnicas, industriales, agrícolas, rurales, municipales, subvencionadas, particulares, pagadas, artísticos, de todo. El teatro es hecho por niños para niños y adolescentes, eso es muy importante y necesario. Y además, simple, así como todo, como si fuera lo más natural hacer nueve obras en una mañana, que es una locura. Y es como, va una, va la otra, y entran 420 niños por función. Es maravilloso. ¡No se puede hacer desahuciado, señor María! ¡Pa' morir entre tus brazos! ¡Eso hombre es listo! ¡Eso hombre es listo! ¡Está bien, está bien! ¡Llevas el sombrero! ¡Y no molestes más! ¡No, es que estoy enamorado! Quedan las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, hay obras de teatro, que van una tras otra sobre el escenario. Después, tenemos un conversatorio, que es la parte tal vez más bonita. Chiquillos, entonces, este espacio, como les decía, es muy enriquecedor para ustedes y la idea es que puedan conversar de una manera horizontal, ya, sin jerarquías, con los observadores significativos que están aquí, para devolverles sus apreciaciones, para que ustedes puedan enriquecer sus trabajos. Que los observadores significativos sean artistas de trayectoria, reconocidos a nivel nacional, también eso hace que el encuentro vaya creciendo y que vaya tomando forma, que vaya contribuyendo, en el fondo, a lo que significa el teatro en la región también. Podemos conversar, conocer, de boca de ellos, cómo fue preparar cada una de las obras y al mismo tiempo nosotros tener la oportunidad de no solo reconocer el trabajo, valorarlo, sino además aportar para que ese trabajo mejore, se perfeccione o, sobre todo, digamos, que se haga sustentable en el tiempo. O sea, los chicos no dejen esos talleres, sino que quieran hacer cada vez más teatro. Pero esta vez haremos el inverso. Es decir, el primero partirá con el gesto más amplio que encuentre y lo vamos a ir reduciendo, reduciendo hasta que quede un gesto pequeño y sutil. ¿Quiénes quieren? Levanse su mano. Además, después de este conversatorio maravilloso, viene un taller para los estudiantes, que fue básica el martes, hoy día media, y mañana hay una charla magistral de Paulina Urrutia para todos. Y además hemos sumado algo muy bonito, que es un seminario de pedagogía teatral, para poder también enriquecer con herramientas nuevas a los profes que vienen. El ET tiene dos grandes ámbitos de desarrollo. Uno es ser un aporte al desarrollo de la creación teatral y también es un espacio de formación de audiencia, porque también los niños que ven el teatro se están formando como espectadores. Entonces empezamos a hablar de la formación de audiencia, ¿cierto? De cómo fomentar el ejercicio de apreciación. Y son estos los espacios que lo fomentan. En donde desde muy pequeños, ya teníamos niños de seis años arriba del escenario, empiezan a tener sus primeros acercamientos con el arte escénico. A mí me ha pasado llegar a colegios en los que tú empiezas un taller de teatro y los chiquillos jamás han visto una obra de teatro. Entonces no tiene ni idea a qué va. Y nunca había visto una gestión tan buena de los espectadores. Es decir que no solamente hay invitados que tienen la oportunidad de mostrar sus obras, sino que hay muchos otros colegios que vienen a aprender de lo que hacen otros colegios. No vi nunca un teléfono prendido alumbrando la cara de alguien, ¿cachai? No vi nadie chateando, no vi nadie en el Facebook, en el Instagram, en nada. La gente estaba mirando la representación, ¿cachai? Y es esa la cultura que queremos fomentar. Les enseñamos tips, como por ejemplo que en el teatro no se come, que el teatro es un arte escénico vivo, que tenemos que respetar, que adelante está sucediendo una ficción que es muy delicada, que hay elementos técnicos como las luces, como la música, como el lenguaje floral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!